Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Tanto tiempo, creo que ya es cábala estar en tu programa. En el verano por lo menos. Y saludos a todas las chicas. Por lo menos en el verano estoy presente. Sí, escuchame Axel, ¿vos te levantás así todas las mañanas con ese humor? Vos sabés que sí, vos sabés que sí. Queremos todos un ángel en casa ahora, claro. Gracias a Dios, uy, me llevé puesto el trípode. Gracias a Dios, estoy, como es, con respecto al humor que siempre manejo, lo manejo así allá arriba. Así que, sí, son muy pocas cosas las que me ponen mal humor, por ejemplo. ¿Y qué te pone de mal humor? Y haber perdido la primera quincena de enero estar encerrado en mi casa por un virus, por ejemplo, ¿no? ¿Y vos te contagiaste acá? Me contagié cuando me subí al auto. Chicos, esto es una locura, ¿no? Digamos, es una lotería como a cualquiera nos puede tocar, cumpliendo a rajatabla todo el protocolo. Porque usted imagínese que hace 10 meses, 11 meses ya, que yo no tuve cuarentena. Salvo tuve los primeros 15 días y después yo tuve que seguir trabajando por el solo hecho de trabajar en programas de televisión. Y después, paralelamente, ir de invitado en programas, cumpliendo todo el protocolo, jamás, trabajando en una producción con 35, 40 personas, no hubo ningún caso, no hubo absolutamente nada. El último día que estoy subiendo, el 30 de diciembre, que me estoy subiendo al auto para volverme a Paraná. Me olvido de poner el perfume, ¿viste? Que yo siempre voy ahí con los perfumes, qué sé yo. Y dice, mami, en el auto, ¿tanto perfume te vas a poner? ¿Ya está? Yo no lo sentía, chicos. ¡No! Ahí fue. Y ahí es donde dije, no, 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 pará, vos me estás jodiendo, le digo a mami. Y me dice, no, no, tanto te vas a poner, pará un poco. No, imagínense. Y bueno, a partir de ahí, gracias a Dios, fui asintomático. Pero bueno, mi vieja, que por ende, bueno, yo fue como, ese fue el, ahí es donde presté atención. Apenas tocamos la ciudad de Paraná, nos fuimos directamente al hospital, que vale decir, y desde la experiencia personal, se han portado excelentemente. Acá la parte del hospital y después en el consultorio, en el sanatorio ahí en el Ceballos, que está cerca también de donde vivo, han estado todos los días chequeando acerca si tenemos algún que otro síntoma, si hemos empeorado, si hemos mejorado. Hay un seguimiento sanitario con respecto, por lo menos, puedo hablar en lo personal, y de mi mamá también, que estuvimos junto a la par haciendo el aislamiento, porque los dos nos contagiamos al mismo tiempo. Fue excelente. Y tratando de llevarla siempre lo mejor posible, porque si bien creo que el asintomático, en mi caso yo perdí el olfato nomás, el punto está trabajar la cabeza, ¿no? Alguien que, por ejemplo, yo, que me vine con una, digamos, con una estructura de vacaciones o para relajarme, para seguir a correr a la costanera, para verme con amigos y demás, todo eso se termina, se corta, y ahí es donde empieza uno a trabajar un poquito la cabeza y decir, bueno, a ver, vamos a bajar un cambio. Esto es un proceso que sí o sí hay que vivirlo, y hay que pasarla. Seguro, claro. Axel, te presento. Tengo compañeras nuevas. ¡Ah, por favor! Ahí te vamos a poner entre ellas dos también, para que, a Yelena Herbele y Justina Britos. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Bien, Axel. Un poquito mejor que vos, seguro que tuviste este inconveniente. Pero ahora igual ya está renovado. Claro, no perdió, vístela. Yo estoy renovado, sí, eso es verdad. Ahora, y también usted, bueno, por el nuevo estudio, escenografía, por lo que veo, nuevo canal, espectacular, excelente. Digo, y perdón por la hora, no sé si lo puedo decir, pero, boludo te dicen para elegir chicas, acompañándote en el trabajo. No, no dicen casting, acá hay un departamento de casting y ya está. Ah, perfecto. Es lo que quedaba. Y en realidad, ellas me eligieron a mí, porque cuando yo vine ya estaban. Esas fueron las primeras de llegar. Te quería preguntar algo. Sí, Axel, ¿dónde crees que te contagiaste? ¿Tenías alguna persona cercana con algún síntoma o tu mamá? ¿Cómo creen? ¿De dónde vino esto? Mirá, en realidad yo creo que fue desde la producción que estamos, yo estoy trabajando de lunes a viernes en un programa con Flopite Sobro, haciendo tu y que sos vos por la pantalla de net todos los días. Y trabajamos con un equipo de aproximadamente 30, 35 personas. Y si bien seguimos los protocolos todos los días que no hemos unipitado, ya sea una nutricionista en la parte de cocina o una persona encargada de la parte fitness que nos enseña una rutina, que nos enseña alguna actividad. Y por ahí, por más que uno mantenga siempre cierto cuidado, porque les puedo asegurar, chicos, que dentro de la producción nosotros estuvimos, pero hay al pie del cañón con cada uno de los cuidados y el protocolo, el distanciamiento fundamental. Y me parece que fue ahí, porque cuando yo informo, cuando llego y realmente me dan el ok, después de los análisis y demás que me dio positivo el test, yo informo a la producción porque no quería levantar polvo sin estar seguro con respecto a eso. Y paralelamente hubo 8 o 9 personas infectadas también en la producción. Entonces me parece que viene desde ahí, ¿no? Digamos, desde el lugar. Que, quieras o no, trabajando, por ejemplo, digamos, hay que hilar muy fino, ¿verdad? Pero ya a partir de ahí hoy en día es como que lo tenemos, nada, ahí conviviendo constantemente al virus, ¿no? Hay personas que les van haciendo el esquive, el zigzag, y hay otras personas que, bueno, no te puedo decir quién, y dónde, pero sí yo creo que también viene desde el lado laboral. Pero bueno, la verdad es que yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué momento? Pero no, es imposible como calcular exactamente el día y eso, ¿no? Porque también me enteré que son tres días que uno supuestamente incuba el virus sin síntomas y después uno lo empieza a tener. Bueno, claro, pasan tres días en los cuales uno capaz que debe estar contagiando por doquier, ¿viste? Pero bueno. Así que no te habías dado cuenta del olfato hasta que por el perfume. No me di cuenta del olfato por el perfume. Y otra de las cosas es que entré en crisis. Porque, digo, no por mí, porque si yo estaba solo, yo estaba con mi mamá. Claro. Aparte, pobre mujer, un garronazo. Me acompaña cinco días a Buenos Aires a terminar las grabaciones. Claro. Y pobre mujer. Y se contagia de su vida. Se vuelve con una sorpresa hermosa y un amigo de vuelta para acá. Sí, Axel. Estamos todos expuestos. Estamos todos expuestos. La verdad que ahí es donde entra la culpa y donde a mí me entró, digamos, también esta responsabilidad en cuanto a lo que implica lo social, ¿verdad? Digo, ahí es donde tomes dimensión. Uno, a medida, porque yo les voy a ser sincero, y siempre fui como muy genuino con lo que pienso y con lo que hago en cuanto a eso, a mí me pasó que llegó un momento antes de contagiarme que me relajé, de verdad. Sí, a todos nos va a pasar. A todos, a todos. A todo el mundo se relajó y ahí es donde aparece la posibilidad de contagiarse, ¿no? Justina, ¿le querés preguntar? Sí, Axel. Bueno, nosotros te conocemos, estamos conociendo ahora aquí en el canal. Te quería consultar, bueno, ¿cómo hiciste tus comienzos en Buenos Aires? Porque hay muchas personas que quizás te están viendo en estos momentos y que quieren seguir tus pasos. Yo arranqué a los 15 años en la escuela de modelo de Susana Scalvinoni, acá en la ciudad de Paraná, que la genia dijo, flaco, vos tenés condiciones, vos tenés que pararte arriba de una pasarela o hacer un par de fotos, y le dio con el ojo porque no me... Claro, en un mundo que yo no conocía, por supuesto, si bien había hecho un par de que otros desfiles, pero siempre de hobby, y eso me permitió también ir conociendo e ir trabajando en diferentes provincias. Y en el 2010 se arma un casting, un scouting de la mano de Pancho Dotto, y de los... creo que se presentaron 800 chicas, perdón, 800 personas. De las 800 personas solamente eran 65 chicos, y de los 65 chicos fui el elegido para formar parte del staff en ese momento de lo que fue Dotto Models, y a partir de ahí empezó toda esta nueva oportunidad y esta nueva... no, no oportunidad, sino me refiero a este nuevo estilo de vida, porque lo que tiene el modelaje es esto, ¿no? Está intrínsecamente relacionado con la parte personal del profesional que aplica y que realiza esta profesión, y no porque en su momento, porque siempre me dice, ah, bueno, Flaco, pero vos entraste por la puerta grande, ¿no? Digamos, en ese momento Pancho Dotto transformándose y siendo uno de los 10 mejores representantes a nivel latinoamericano, dice, es como está más servido, y en realidad es una profesión que hay que trabajarla día a día, no solamente en el aspecto estético, sino también en el aspecto de, digamos, de la voluntad y emocional, por el solo hecho que es una montaña rusa, digamos, al no tener parámetros fijos en contenido o cantidad de trabajo mensuales, por así decirlo, uno empieza a desarrollar cierto tipo de estrategia dentro del mercado, como por ejemplo también es, nada, hablar de idiomas, las redes sociales, teatro, digamos, llenarse de un par de herramientas que le permitan a uno poder trabajar y ser lo más versátil que... Sí, sí, sí. No es fácil, digamos. Sé de lo que estás hablando, ser algo más que un cuerpo bonito. Y la actitud. Exacto, exacto. Sí, él la tiene. Y actitud. Nosotros nos ponemos muy contentos de verte así, recuperado, nos habíamos preocupado cuando nos enteramos de, bueno, por ahí, venirse a Paraná, contagiarse acá, pero no, nos quedamos tranquilos, no te contagiaste acá, viniste ya contagiado, no tuviste síntomas, la pasaste bien, te vi en unas fotos ahí en la playa, ya fuiste al Thompson un par de veces también, al municipal. ¿Hasta cuándo te quedás? Me quedo hasta, bueno, se me corrieron las vacaciones. Hay que recuperar los días. Claro, tengo que recuperar los días, me quedo hasta el 8 de febrero, creo que estoy. Ah, bien. Porque después ya arrancamos en un nuevo formato en el programa, donde va a haber entrevistas y donde voy a salir a, digamos, ir al campo en cada uno de los deportes, porque de hecho el programa donde estoy se trata un poco de vida saludable, entonces vamos a estar conociendo diferentes estadios de fútbol, ir a practicar diferentes tipos de deporte, si el clima y el tiempo lo favorece, vamos a ir a la costa a aprender surf. Oh, muy movidito. Muy movidito. Sí, así es.